Nació Ignacio Agramonte un 23 de diciembre de 1841 en el Camagüey de sus amores y sueños. Cayó en combate a los 32 años haciendo frente a los españoles en los potreros de Himaguayú. De familia criolla, el joven Ignacio se hizo abogado. Prestigioso jefe militar fue elegido secretario de la Cámara de Representantes, cargo al que renunció para ponerse al frente de la División Camagüey. Se cubrió de gloria cuando con 35 jinetes protagonizó la hazaña de rescatar al general de brigada Julio Sanguilí en poder de los españoles. El 1 de agosto contrae matrimonio con Amalia Simoni, su única novia y esposa. En cuatro ocasiones le juró ser tuyo para siempre y aún después. Del matrimonio nacieron dos hijos, Ernesto en la Manigua y Herminia a la que no llegó a conocer. Fue el brigadier norteamericano Henry Riff quien lo calificó de el mayor. A 170 años de su nacimiento, el pueblo agramontino en representación de toda Cuba le rinde homenaje al hombre de quien Martí dijera era como si por donde los hombres tienen corazón tuviera él estrella. En Camagüey, Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!